El río Lerma ha sido catalogado como el río más contaminado del país, del cual, por tanto, no existe modo de solucionar su condición. Sin embargo, tras el trabajo integral que se ha logrado implementar en la cuenca, se ha logrado dar algunos pasos en un camino que se pensaba no se podía recorrer. Jorge Jiménez Campos, presidente de la cuenca Lerma Chapala, aseguró que en específico en Michoacán se trabaja por acabar con el cambio de uso de suelo en las regiones cercanas a la cuenca, ya que la plantación de árboles de aguacate ha impactado en la generación de nutrientes del suelo y, por tanto, de líquido vital para mantener saludable la cuenca. Ha habido una pérdida, sobre todo por la siembra de aguacate. Hoy, en lo muy particular, lo que buscamos es que este taller con el Banco Mundial y con la Universidad de Massachusetts lleguemos a un estudio que se llama Árbol de Ediciones para la Seguridad Hídrica, específicamente de la zona de la cuenca cerrada de Cuicheo, que involucra a la ciudad de Morelia, las fuentes de abastecimiento de la ciudad de Morelia y a los ríos, al río Chiquito, que se junta con el río Grande y que llega al lago de Cuicheo y con el objetivo de recuperar el segundo lago más importante, el país, que es precisamente este. Mencionó que los recursos destinados a salvar el río Lerma son muy variables, ya que dependen de los cinco estados que comprenden la cuenca, los municipios, la federación y diversas asociaciones civiles. Sin embargo, reconoció que se requiere de una gran suma de esfuerzos para generar condiciones favorables en la regeneración de esta región. Ya no solamente se niveló, sino ya está en un proceso de recuperación, con un programa integral de largo plazo, tanto de las comisiones correspondientes dentro de cada estado, la CONAGUA y el Consejo de Cuenca de un Plan Integral. Con imágenes de Arturo Villagómez, Keitaris Mendi.